¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos, chicas? ¡Bienvenidos a Tarde de Perros! Segunda temporada. Hoy es oficialmente la segunda temporada de Tarde de Perros. Así que estoy con el mismo vértigo que cuando fue el primer programa, que dije, si esto no funciona, nos cancelan. ¡Es la misma situación! ¡Tiene que funcionar! ¿Vale? Así, tensión. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de una de las catedrales del cine. Una de las películas más importantes, más catastróficas en su rodaje. O sea, el arsenal de catástrofes, que vamos a hablar aquí, fue muy tremendo. Y sin embargo, se consiguió acabar esa película con el empeño loquísimo de su director Francis Ford Coppola. Y acabó estrenándola en 1979. Hoy vamos a hablar de Apocalipsis Now. Pero luego hubo más Apocalipsis Now, porque hubo Apocalipsis Now Redux en 2001 con 50 y pico minutos más. Y luego en 2020, el Apocalipsis Now Final Cut solo con media hora más. Son las tres versiones de Apocalipsis Now. Aquí vamos a hablar de todas ellas. Y para este primer programa de la segunda temporada, ¿qué es lo que he hecho? Lo más inteligente que se podía hacer. Llamar a mis amigos que estuvimos en el primer programa de la primera temporada, Marta Medina, Noel Ceballos y Dani Departiarroyo. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso! Y por supuesto, ¡un aplauso al público que tenemos! ¡Público magnífico! ¡Enorme! ¡Súper rojos! Los veo súper rojos. También estamos un poco rojos yo. Nos han hecho una decoración, ¿eh? Todo el equipo de producción técnico de que tenemos maravilloso. Nos han hecho una ambientación así de Apocalipsis Now. Y bueno, pues estamos, vamos a estar feliz, vamos a jugar, vamos a jugar. Además, estamos en YouTube. Hemos abandonado Twitch. ¡Ah! Twitch, imbéciles. Bueno, no, 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 no he dicho eso. ¡No he dicho eso, no he dicho eso! No, no, no toméis mal, gente de Twitch, si no estáis aquí, porque no moláis. ¿Vale? Cabecera y empezamos. Perdonad, ¿eh? Si usáis Twitch, no, está hecho sin pensar. Vamos a empezar por una cosa muy sencilla. Voy a hacer una ficha técnica corta, porque la ficha técnica como tal de Apocalipsis Now solo hablaría yo. Verónica, pínchame esa imagen. Es una imagen de la jungla. ¡Ojo al árbol! ¡Mirad qué árbol! ¿Vale? Esto es un momento de Apocalipsis Now. Apocalipsis Now, obviamente, recrea la guerra de Vietnam, pero lo ruedan en Filipinas. Mirar esa selva, mirar esa jungla. Es así de a pichadpón en este plano, ¿vale? La escala de verdes que hay. ¿Y por qué os estoy pinchando esto antes de nada? Porque quería enseñaros que, obviamente, Francis Ford Coppola, obsesionado con transmitir la mayor verdad posible sobre su película, se adentró en el corazón de la jungla filipina de una forma realmente incluso un poco, no, bastante audaz, bastante audaz y bastante peligrosa. Pero el resultado de las imágenes de Apocalipsis Now, no solo de las de guerra, no solo de cuando cae el napalm, ¿vale? No solo cuando los helicópteros atacan, no. También una escena en la que solo se retrata la jungla transmite una verdad y una autenticidad increíble. La verdad que transmite Apocalipsis Now, perfectamente el director de fotografía es Vitorio Estoraro, que es impresionante el trabajo que hizo, pero transmite una verdad absoluta, porque Coppola estaba allí, en la jungla, ¿vale? Y esto quiero que lo tengáis muy claro la próxima vez que vayáis a ver al cine Avatar 3 y sepáis que lo único que estáis viendo es todo mentira, es todo mentira, porque lo dije en la presentación del cinepastro el otro día. Avatar se ruda en una piscina, en una piscina. No hay nada de real. Es la comparación absoluta entre lo analógico y lo digital. Y está bien que os guste Avatar, por supuesto que saben que os guste Avatar, pero la realidad, lo que mola cuando ves Apocalipsis Now es esa verdad que jamás se transmitirá una película como Avatar o similares, en la que todo es construcción digital. Ya está, ya está, ya está. Películas de 1979, perdonad, me voy a poner las gafas porque he dejado de fumar y he perdido vista, porque si dejas de fumar pierdes vista, así que elegir, es una de las dos cosas. Películas de 1979, gran año. Siempre son grandes años, ya lo digo, ¿por qué? Porque siempre hay buenas pelis todos los años. Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, La vida de Brian, de Terry Jones, de Monty Python, Manhattan, de Woody Allen, y The Warriors, de Walter Hill. Estamos a finales de los 70, la última, los estertores del nuevo cine americano, los años 70, los magníficos años 70, unas mejores décadas de la historia para el cine norteamericano, de los que casi Apocalipsis Now es su cierre, es su tumba, pero no, porque pese a lo que costó construirla y hacerla y todas las desgracias que pasaron, y Coppola, porque es que es una película independiente. Sí, está ahí una intentartis detrás, pero una intentartis tiene un dinero de entrada y no puso un duro más. O sea, todo se lo puso Coppola. Coppola, que había ganado mucho dinero con los padrinos, obviamente, hipotecó su casa, metió todo el dinero posible para hacerlo. No deja de ser una película independiente, lo cual es muy loco cuando ves Apocalipsis Now y lo piensas. Y estuvo a punto de cargarse ese sistema de cómo se construían las películas americanas en los años 70. Pero no, porque fue un exitazo de taquilla Apocalipsis Now. Luego sí que se la cargaría con Corazonada, eso también pasó, a los dos años estrena Corazonada y estrena Michael Chimino La Puerta del Cielo y son las dos películas que acaban con el nuevo cine americano, siendo unos fracasos de taquilla tremendos y unas películas maravillosas. Entre que acabó Coppola a finales del 76 el rodaje catastrófico de Apocalipsis Now y su estreno en 1979 en el Festival de Cannes, donde se estrena una copia que no estaba acabada. O sea, dos años y medio después, Coppola llega a Cannes con una copia que no está acabada, la presenta y Cannes a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, exa-equo, hablábamos antes con Volker, Slondorf y el tambor de hojalata. Esos dos años y medio, yo estaba investigando un poco, porque como todos son efectos analógicos, tampoco había mucho. O sea, sí que había obviamente trabajo sobre los fotogramas, pero no he encontrado otra razón que lo que ocurrió es que en 1978 Michael Chimino estrena El Cazador, que es la gran película de Vietnam, que sí que tiene un reconocimiento con los Oscars, con los premios, y eso le imposibilita a Coppola estrenar su película en el año 1978. En el 79 sí que va a los Oscars, le nominan a un montón de Oscars, creo que eran... A ver, espera un segundo. A ocho Oscars, ya lo he visto. Ocho Oscars, incluyendo película de director, pero solo gana dos Oscars, Apocalipsis Now, que es mejor director de fotografía para Vittorio Estoraro, y Mejor Sonido, que es un gran sonido, obviamente, pero esos son los únicos Oscars que gana Apocalipsis Now porque ese es el año de Kramer contra Kramer. ¿Habéis visto Kramer contra Kramer? Sí, sí, ahí. Nadie se acuerda de Kramer contra Kramer. Nadie se acuerda. Yo soy fan de Kramer contra Kramer un poco, pero la de Apocalipsis Now, no me jodas, Oscars. ¿Vale? Y ya está. Y esto es lo que os quería decir, porque quiero que hayan aquí mi gente, que canten mi gente. Hola, Marta Medina. Buenas tardes de perros. Pues vengo bastante apocalíptica y vengo aquí con una coreana de la guerra de Corea. ¡Yo! Americano. Es que me metí en el papel. Me metí en el papel mucho, demasiado. Y nada, pues he vuelto a ver la película que me parece una maravilla porque es una sucesión de imágenes icónicas, impresionantes. O sea, todas las imágenes son para enmarcar. Y lo que decías tú, hablando del realismo que consigue Coppola en esta película, claro, es una apuesta absolutamente ya no solo por irte a la jungla, a Filipinas, sino por utilizar los helicópteros de Ferdinand Marcos, el marido de Imelda Marcos, la de los zapatos. Sí, sí. Se habla de presidentes, pero eran dictadores. Claro, eran dictadores. Era dictadores. Esos asuntos. Bueno, y claro, precisamente como eran dictadores, venga, o sea, bienvenido el dinero, podemos utilizar aquí todos las bombas, todo lo que tengáis, si hace falta Napalm, Napalm. Imelda Marcos te ha contado una anécdota muy tonta. Puso parqué en su casa y le pareció poco en el suelo y lo puso en las paredes y en el techo. No, qué maravilla. Imelda Marcos dijo, no, no, ¿por qué habéis parado? Seguir, es todo parqué. Pues eso, lo que te decía que al final las explosiones, todo eso, claro, es lo que dices ahora, es muy difícil reproducir. Eso ahora mismo. No te vas a ir a un país a bombardear. Luego, aparte, Estados Unidos no quería prestar absolutamente nada por ser una película antibélica. Y hay una cosa que me gusta mucho porque este es, claro, un descenso a la locura, a la pérdida de la civilización, al salvajismo. Y, claro, me gusta mucho cómo la película pasa de una propuesta de puesta en escena y de iluminación realista y cómo cuando vamos atravesando ese camino que nos lleva hacia lo salvaje, hacia la naturaleza, hacia la locura, la pérdida absoluta por eso de civismo, la película se va convirtiendo en una cosa como más onírica, entra dentro del mito y es un descenso, a mí me parece que puedes realmente, o sea, primero oler el napalm, pero luego ya, en el momento, por ejemplo, que describe, cuando llega al sitio y describe el olor a malaria, el olor a sangre, creo que es una película incluso olfativa. O sea, consigue transmitir todo tipo de sensaciones y emociones, no solo ya a nivel visual. Es muy guapo, es verdad, cuando ve a Brando por primera vez, dice, huele a apesta a malaria. A malaria, sí, sí. A apesta a malaria. Y es que lo hueles, o sea, cuando estás viendo esa escena lo hueles, hueles y sientes ese calor pegajoso, sientes ese sudor, ¿no?, que sientes, quizás, o sea, huele como incluso como descomposición, ¿no? Y me parece que es muy difícil que una película consiga transmitir eso a tantos niveles. O sea, es que la película es pegajosa al final. Las gotas de sudor de Marty Sheen. Sí, sí, sí. Todo el cuerpo, es una pasada. Sí, sí, sí. Y eso, pues la he vuelto a ver hace poco y claro, lo que decías tú, o sea, cómo puede pasar, o sea, una de las grandes catedrales de cine, cómo puede pasar tan desapercibida en los Oscars. Nada. Pero menos mal que estamos aquí nosotros para vengarla. Hombre, nosotros lo compensamos. Muchas gracias, Marta. Hay una cosa del viaje que me gusta mucho, pero ya la diré luego porque ahora va a hablar Dani de parte a rollo. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué tal? Pues queríamos una misión, ¿no? Y por nuestros pecados nos han dado la de tarde de perros y estoy de acuerdo con Marta de que es una película súper sensorial. Está muy bien traído lo que decías de Apichapón porque es que yo pensé en, claro, de repente encontrarte en una peli del 79 con una imagen que podría venir de Tropical Malady, me dejó muy loco al repasarla para el programa. Y hay una cosa de la película que me gusta mucho que, bueno, pues todos sabemos Coppola como uno de los directores más megalómanos. También se dice mucho que cogió este proyecto que iban a hacer con Zoetro porque era como la película con la que habría querido debutar Orson Welles, una adaptación del Corazón de las Tinieblas y se tiende como a relacionar eso a Coppola con las súper producciones de los 70 y esto de hecho lo es pero como decía es una peli independiente que el mismo volcó todo su patrimonio en ello y luego también transmite que es un tío ultra inseguro con todos los percances que tuvo que vivir en el rodaje pones a hacer la película sin tener el final previsto y todas las barrabasadas que les pasaron que luego hablaremos de ellas seguro. Me gusta mucho como en todas las dualidades que hay de la película también transmite eso como su propia inseguridad como director que se puede confundir mucho con la megalomanía de rodar y rodar material como metros y metros de metraje hasta luego sacar adelante ese montaje que les llevó dos años con Walter Murch como ahí le dieron toma esto es lo que tenemos hemos estado allí 450 y tantos metros de sí eran 238 días de rodaje como toma te traemos aquí en esta carretilla y saca algo de esto que yo creo que eso también influyó en el retraso para el estreno y comentabas lo del cazador de Chimino y a mí hay una anécdota que me gusta mucho que es que cuando ganó Chimino el Oscar de mejor dirección quien presentaba ese premio era Coppola en esa gala de los Oscars que fue pues sería marzo-abril y en mayo presentaba el Work in Progress de Apocalypse Now su propia película sobre Vietnam en Cannes todavía no la había visto la gente no la había visto nadie que no fueran él y Walter Murch y le dio el Oscar a Chimino y le da como un abrazo ahí un poco que bueno ya veremos luego cuando la gente vea la mía si si triunfa más que la tuya o no que luego pues sí que pasó lo que decías que había sido un taquillazo a mí me me da como mucho orgullo cinéfilo que una peli independiente fuera como un súper exitazo de súper producción de Hollywood justo un año antes de que se fuera todo al traste ¿no? con La Puerta del Cielo que también me parece un peliculón de Chimino o la propia Corazonada de Coppola que me parece como bastante equiparable apocalipsis en calidad y en delirio de locura pero en vez de irse a rodar a la selva y que sea todo muy real al contrario hacer como un decorado gigante de Las Vegas y que sea todo como de cartón pues se le daban bien los dos registros hay dos cosas dos libros esto es El corazón de las tinieblas que esta es una edición preciosa que lo llaman almanegra al libro de Joseph Conrad que es un libro de 1899 es un libro que ha sido llevado al cine en muchas ocasiones pero casi nunca se le cita como en yo que sé Aguirre la cólera de Dios de Herzog o Z la ciudad perdida de James Gray aquí sí pero es verdad lo que has dicho Orson Welles antes de Ciudadano Kane quiso adaptar El corazón de las tinieblas y lo había hecho en radio en radio como hacía la radio Orson Welles que era increíble y y no pudo hacerlo porque era demasiado difícil y Coppola dijo que tiene un punto muy Orson Welles muy Wellesiano Coppola a la hora de hacer las películas también de involucrarse de proyectos que no le salen de arruinarse de seguir adelante porque luego a Coppola cuando le escuchas hablar es una pasada es un profesor y y es plenamente consciente ¿no? de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho y por qué lo ha hecho y luego cuando ves las imágenes de los rodajes de cómo trabaja sin embargo se nota mucho que está improvisando en el rodaje pero claro no es lo mismo improvisar una obra de teatro con dos actores que están en la jungla con helicópteros que giran con explosiones y él improvisando de alguna forma no porque sea un terrorista sino porque tiene que conseguir sacar eso adelante y no sabe cómo hacerlo hay un ejemplo de la capacidad de reacción también claro tienes que reaccionar a eso de que llega una lluvia e inunda todo y entonces tenía un personaje que tenía que andar por el barro y de repente descubren que ya no hay orilla y no hay nada y entonces el agua le llega por aquí y dice bueno pues vas a andar por aquí y la secuencia tú la ves y dices que guapo el tío andando con el agua por aquí nuestra capacidad de adecuarse es muy potente y el otro libro es este es el del rodaje de Apocalipsis Now que escribió su mujer Eleanor Coppola porque Coppola se lleva a su mujer y a sus tres hijos a la jungla a rodar y es realmente tremendo era por algo que has dicho que lo quería yo sacar de no sé si lo de la inseguridad porque en el documental que hicieron con los diarios de Eleanor Coppola y que hay como ahí está el behind the scenes de la peli destripado que nunca has visto como una superproducción como tan de cerca y como lo mal que lo pasa a él y está ahí como escribiendo el guión en su máquina de escribir él dice que escribe 500 veces el final 500 veces escribe el final y realmente llega marlombrando al rodaje y no tiene final y tienen que hacer un final increíble y bueno yo creo que he leído también que Eleanor Coppola dijo que había decidido hacer la película y viajar a a Filipinas porque estaba hasta las narices de haber estado en el padrino que quieran tener un rodaje normal creo que las palabras eran esas estoy harto de estar entre cuatro paredes quiero un rodaje normal un rodaje de estos que se disfruten como el resto de directores ¿por qué no puedo? que iba a hacer una ensalada para ella se refiere mucho en el libro a los italianos que eran Vittorio Estoraro y su equipo el operador de cámara y tal se les invité a cenar y se le voy a dar una ensalada y vino una señora y dijo no tienes que hervir todas las lechugas y todo porque hay un brote de cólera un brote de cólera no no un resfriado un brote de cólera y claro para hacer una ensalada Noel Ceballos maestro ¿cómo estamos? buenas tardes de perros buenas tardes de perros un rodaje normal hay que hacer toda la ensalada porque lo que se entiende pues encantado encantado de estar hablando de una película siempre decimos que las pelis que seleccionas darían para un debate no de una hora sino de cuatro o cinco horas en este caso yo creo que es el más claro es una película que tiene un halo mítico entre la cinefilia y que cuando accedes a ella a la edad que accedas de verdad que compruebas que tiene razón o sea de verdad esta película es mítica de verdad es especial la historia de cómo se rodó y la historia de la propia película están tan unidas intrínsecamente no se puede entender una cosa así la otra aún así si alguien ve Apocalypse Now en el vacío yo creo que aún así la va a valorar pero al final la historia del rodaje fue un correlato de la propia historia que estaban contando John Milius el guionista y Francisco For Coppola en la película este descenso al corazón de las tinieblas como habéis dicho y de los de los grandes temas que que la peli pone en juego es la gran una de las grandes apuestas del nuevo Hollywood pero esta es la que mejor salió de todas Michael Chimino se la pegó con su gran apuesta después Coppola se la pegó encorazonada parece que se quedó con la espinita de no yo quiero quiero fallar vamos a ver si en la próxima fallamos pero pero aquí le salió bien y de verdad que es increíble y casi mágico que que salieran de la jungla con esto debajo del brazo cosas que en principio podían ser contratiempos al final de alguna manera mágica acaban jugando a favor de la peli y de los temas que trata en una entrevista que he leído de hace poco de hace un par de años Coppola dice que no es una película antibélica él considera que secuencias como la de la cabalgata barquirias glorifica la guerra que una película antibélica para él no debería tener ni siquiera una sola escena de guerra sino del impacto que las guerras tienen en la población civil yo creo que lo que hace con el corazón de las tinieblas y con Vietnam que era algo que mientras se estaba desarrollando todavía estaba en activo era una guerra que no había acabado transformarlo en una fábula transformarlo en una alegoría que tiene mucho de poetas como T.S. Eliot y este viaje que decías Marta del realismo al mito también tiene mucho de Virgilio también tiene mucho de Homero y al final es una película completamente atemporal que coge Vietnam y la convierte en una fábula que habla de la corrupción de la inocencia que habla de la deshumanización que habla del abismo que media entre la política y el combate y cómo porque no olvidemos que a Willard la misión se la encargan unos agentes de la CIA un poco y cómo la guerra afecta a los seres humanos lo vemos en el personaje de Robert Duhal lo vamos viendo hasta llegar al personaje de Kurz que ahora hablaremos sobre él pero que básicamente es muy complejo y es un hombre que cree haber ascendido hacia la divinidad está por un lado por encima de los nativos porque él se siente orgulloso de haberlos conquistado pero por otro lado se siente incluso por encima del propio ejército norteamericano y al final es una película que habla de cómo pasamos del colonialismo al intervencionismo de Estados Unidos en Vietnam y cómo todo eso como seres humanos nos acaba corrompiendo y de la pérdida total de la esperanza en la humanidad después de haber sufrido todas estas guerras que sufrimos en el siglo XX realmente es una película sobre la que podríamos estar hablando cuatro horas por lo cual no voy a callar cuatro horas no la versión Redux de Tala de Perros era imposible que Apocalipsis no fuera una película antivelicista porque la escribe un señor que está como una que está loquísimo que quería ir a Vietnam John Milius quería ir a Vietnam a luchar voluntario y que era asmático y no le dejaron era su gran director John Milius pero un hombre que estaba a la derecha de Hitler de Hitler es verdad o sea John Milius estaba como una regadera y es el guión porque el proyecto se escribe a finales de los años 60 y la idea era tratar tal cual el guión muy belicista de John Milius y que lo dirigiera George Lucas antes de que Lucas debutara con una película Arti en 16 milímetros como un como un tono documental y rodaba en Estados Unidos no y rodaba en Vietnam mientras sucedía claro Milius quería ir a Vietnam y rodar en la guerra y George Lucas dijo ¿qué? ya que no pudo ir como soldado quería ir como cineasta y dice porque claro cuando con la ofensiva del TED podíamos grabar y George Lucas dijo pero igual su idea era escaparse del rodaje y combatir de verdad es que dejar la cabeza y coger la metalleta que por cierto George Lucas Walter Mutz dice que la guerra de las galaxias es el apocalipsis no de George Lucas que si dices están los amarillos son los rebeldes el imperio y dices bueno visto así visto así podría ser pero George Lucas leyó el guión de John Milius y creía que era una comedia él dijo que la quería o sea el tío se partió la caja leíndo y una cosa leí también como que bueno John Milius tiene una película de surfistas que se llama de surferos el gran miércoles y creo que también había practicado surf de joven o algo así estaba bastante obsesionado con el surf toda la parte de surf y Gilgo Robert Dual John Milius 100% el viaje es un doble viaje tal como lo veo yo a través del río es un viaje hacia la abstracción absolutamente es un viaje hacia la locura y sin retorno un viaje que no tiene retorno que no vuelve o mueres o te quedas loco y una cosa que a Coppola le empujaba en ese aspecto a no hacer una película sobre la guerra sino sobre cómo uno pues va perdiendo la noción de sí mismo y se va adentrando en un territorio en el que ya no va a volver es que es un viaje en el tiempo y entonces a medida que avanza hacia a medida que va avanzando es como si fueran retrocediendo en el tiempo por eso cuando llegan y se encuentran con la plantación francesa de Indochina es como si fuera los años 50 cuando le llegan a la parte en la que empiezan a tirarles flechas es como si es tremendamente primitivo no les están disparando no les están ametrallando les están tirando unas flechas así que el sunbottoms empieza a jugar con ellas es como llegar a los incas claro y el jefe cuando mira es en plan una lanza la cara del jefe es alucinada pero como me ha matado una lanza y ese viaje hacia ese lugar primitivo donde la violencia y lo salvaje está presente de una forma normal que es finalmente llegar a donde está pero hay una cosa que tiene también eso como lo decías tú que es el mito que es como de sacrificio humano que es como de mito inca de una cosa así como si hubiese una divinidad que eso que no está en el tiempo y además el trabajo de montaje y el trabajo de puesta en escena también hasta el final el tiempo parece sostenido cada vez se va se va como no o sea que no no pasa el tiempo y es como viñetas que están como flotando y es que es perfecto viñetas flotando o sea tiene un punto un halo poético lírico pero no en una película contemplativa no paran de pasar cosas en Apocalipsis Now y cada cosa es peor que la anterior o sea a medida que vas avanzando o sea entras en el corazón de las tinieblas que cada vez es peor cada vez es más horroroso lo que se van encontrando los bueno la troupe de Willard y compañía la propia estructura narrativa de la peli es eso es como muy episodica como una road movie pero por el río una road movie una river movie una river movie igual de sinuosa y además eso que cada cada episodio que llega después de la anterior es más loco porque hay como muchos momentos de la peli empezando como muy por el pues prácticamente la primera parada que es lo de Kilgore y el ataque con la cabalgata de las Valkirias que piensas como hombre como van a venir cosas que sean más locas que esto y siempre te va sorprendiendo es como una odisea inversa la odisea es el largo camino a casa y aquí es el largo camino hacia el lugar más lejano de tu casa porque nunca vas a volver a la civilización y al final Willard se da cuenta y es verdad que cuando ya por fin llegan al escondrijo de Kurs no pasa el tiempo cuánto tiempo pasan ahí pueden estar un día o un año no lo sabes el tiempo ya y ellos tampoco saben cuánto tiempo llevan allí están ahí es como si hayan quedado fijos dentro de las cosas que me fascina a mí la peli en sí mismo es Willard y esto engancha con los desastres de la película que siempre elegimos la secuencia favorita hemos elegido el desastre la catástrofe favorita de Apocalypse Now la primera catástrofe fue que el actor que tenía que dar vida a Willard era Harvey Keitel y al que se contrata es Harvey Keitel y van a rodar y rodan con Harvey Keitel y el primer día de rodaje Coppola se junta con los editores miran el material y dicen Harvey Keitel no puede ser y lo despiden y se van a buscar a Martin Sheen y tiene que ver con dos razones la primera la explica Coppola y es que Harvey Keitel es un actor muy activo es un actor al que te obliga a que le mires venía a hacer Taxi Driver Harvey Keitel de hacer Malas Calles de hacer una peli tan increíble como Blue Collar era un gran actor Harvey Keitel pero era un actor que llamaba demasiado la atención y lo que buscaba es un actor pasivo como Martin Sheen que lo que hace muy bien Martin Sheen es mirar porque Martin Sheen casi no habla casi no habla en toda la película y lo que se hace es mirar mirar mucho también habían propuestos se hizo casi increíble también a Al Pacino a Jack Nicholson a Jack Nicholson nadie quería hacer la peli nadie quería hacer la peli pues me tengo que ir cuántas semanas a la jungla Francis que dices eso cuando ni siquiera sabían todo el tiempo que se iba a pasar que era como no no que eso es mucho tiempo fuera de casa McQueen dijo cuatro semanas en la jungla y al final fue un año o sea es que a ella le explota la cabeza no no realmente no y todos porque venía era Francis Ford Coppola el director más importante del momento y le dijeron que no todos Pacino, De Niro era como que no no y Martin Sheen imagínate despedir a Harvey Keitel y coger a Martin Sheen que yo creo que sí que funciona muy bien Martin Sheen en ese aspecto siendo un actor que es muy diferente a Harvey Keitel y es verdad que que ahí lo que sí que encontró algo importante y la segunda cosa es que Willard es un personaje que es horrible no es un héroe es un asesino es un asesino que ya ha matado a gente y que le que el momento al principio que le vemos que no está matando a alguien o intentando matar a alguien está emborrachándose en su habitación liándola y es un personaje realmente oscuro que si te lo hace Harvey Keitel esto es mío no te copo lo ves que es oscuro y es malo pero si te lo hace Martin Sheen con esa cara de bueno que tiene no lo parece y empatizas mucho más con él Harvey Keitel no te fíes de este tío pero Martin Sheen con esos ojos azules esa pinta de que no ha roto un plato engancha muy bien totalmente sí realmente ves su dilema anterior porque le contratan para matar a una persona son estas operaciones especiales que había en Vietnam de la CIA esta guerra secreta y había gente a la que contrataban para hacer el trabajo sucio pero durante todo el viaje en el bote ves que se lo va pensando y a medida que va leyendo sobre Kurs va generándose en él una especie de primero empatía y luego al final casi admiración con Harvey Keitel nunca habrías tenido dudas de que va a hacer su trabajo y lo va a hacer y se va a ir pero con él cuando llegan y se encuentran no sabes lo que va a pasar realmente al final cuando va leyendo y va empatizando es un camino o sea un paso más para convertirse en él para acercarse a eso o sea es al final la búsqueda de ti mismo todo ese viaje el tipo viaje donde te conoces a ti mismo pues aquí es al final en lo que estabas buscando vas a acabar siendo tú al final del corazón de las tinieblas el personaje de Willard que se llama Marlow cuando ve a Kurs al final acaba habiendo entre ellos un entendimiento e incluso Marlow le salva la vida a Kurs la película Apocalypse Now va por otro lado pero pero sí era como o sea al final como que ve en él el reflejo del hombre bestia en el que se está convirtiendo y aquí bueno como has dicho Alejandro de todos los finales que había posibles pero ninguno de ellos era que él le rescataba y le traía a la civilización eso estaba fuera de la mesa desde el principio no se puede volver no se puede volver no se puede volver o sea una vez que has visto el horror no puedes desverlo sí sí y llegó a pensar incluso un final donde él mataba al rey donde Willard mataba al rey y se coronaba a sí mismo como el nuevo Kurs con lo cual era todo como una especie de historia que se va repitiendo porque mandarían a otro Willard a matarlo y todo se perpetuaría al eterno claro sería como el nuevo dios de estos seguidores que tiene ahí y lo que decíais de Harvey Keitel yo por ejemplo es que claro soy incapaz de imaginármelo en una secuencia tan tan temprana como cuando le encomiendan la misión que a mí me parece que ahí Martín Sin está como decías simplemente escuchando y está espectacular porque es una secuencia de una atmósfera rarísima ahí con Harrison Ford comiendo gambas bueno y que tiene hay una cosa que a mí me fascina es la mirada hay una mirada del tipo que no habla que está comiendo que mira no exactamente rompe la cuarta pared pero como un poquito más esquinada y me parece una cosa como súper moderna de repente y a mí ese tío me parece increíble que era un asistente de un ayudante de dirección que lo puso por ahí tiene una frase y es alucinante pero que es una frase que se ha hecho mítica claro y que era una frase famosa porque cuando se empezó cuando se rodó la película ya se sabía de las guerras secretas de la CIA y la frase esta de terminate with extreme prejudice fue una cosa que fue un escándalo el escándalo de los boinas verdes justo antes del rodaje y es la única frase que dice y se ha convertido en icónica muchas frases de la película se han convertido en icónicas tú te vas al rastro de Madrid y hay un montón de camisetas de Apocalipsis Now de horror Charlie Don't Surf es verdad es que es una película que la iconicidad de las imágenes por la grandeza que tienen es increíble y una cosa sobre la escalada de terror el punto más alto obviamente es el asesinato final pero justo antes el momento más terrorífico para mí de todo Apocalipsis Now es el relato de Kurtz de la vacuna de la polio es un momento que le explica cómo vacunan a todos los niños los americanos para que no cojan la polio y entonces se van llega el Vietcong y les cortan los brazos a todos los niños y hacen una montaña de brazos y eso es horrible y él además luego dice es que es ese tipo de gente la que necesitamos con 10 personas así y de con 10 personas con un ejército así y ya se acaba la guerra es que es un personaje complejísimo porque al mismo está fuera de todo al mismo tiempo encarna ese retorno a lo salvaje pero al mismo tiempo también encarna lo que sería el intervencionismo americano elevado a su máxima potencia y eliminando el componente humano nunca sabes del todo por dónde te va a salir lo único que sabes es que mirarte en él es mirar al abismo es mirar a lo peor del ser humano él dice mátalos a todos hay que acabar con esto bomba nuclear un visionario en el sentido que se ha quitado todas esas hipocresías porque todo el rato están hablando del problema de esta guerra es que ponemos la tirita y luego les partimos a tiros y luego les ponemos la tirita como que esa hipocresía esas dos cosas y creo que el personaje de Kurz es un visionario que dice quitémonos de estas mierdas quieres que esto se acabe hasta cierto punto Coppola también acaba como Kurz Coppola que va a rodar 13 semanas acaba quedando un año Coppola que llega a un tifón y destruye todo lo que había construido Dintabularis que son los mejores diseñadores de producción de la historia le tuvieron que rescatar estaba ahí perdiendo una isla comiendo latas le estaba construyendo su templo Dintabularis el que reconstruyó todo Little Italy para el Padrino 2 todo eso lo inventó Tabularis y lo dejaron tirado en una jungla construyendo el campamento de Kurz lo del tifón claro tú imaginas claro es que lo que decía la verdad tú ves un bombardeo a un poblado vietnamita que son filipinos había extras vietnamitas y filipinos eran mil personas las que ves no es que hay mil extras reales hoy en día te los pintarían eso era y claro ¿dónde das de comer a mil extras? ¿dónde está la ropa para estos mil extras? o sea era como claro llegó un tifón y lo rompe todo o sea el nivel catastrófico cada día que se perdía creo que eran si un día no salía bien eran 50 mil dólares de la época claro de la época ¿sabes cuáles son mis extras favoritos de la peli? me parece maravilloso Dani los que hacen de las cabezas decapitadas y tiradas por el suelo que era gente enterrada gente enterrada hasta aquí que estaban 8 horas al día enterrado todo el día ahí pero no sé quién era porque casi todos eran vietnamitas pero había un americano que era del rodaje y dijo que es la peor experiencia de su vida estar 8 horas enterrado para planos que luego no funcionaban por lo que fuera luego están de fondo porque Dani se salía del plano no seguía no seguía ningún tipo de regla no salen el montaje final las cabezas cortadas de Kurtz estar tú ahí enterrado y Dani escoper andando por ahí que te da una patada nadie te garantiza es imprevencible claro Denis no son cabezas de cadáveres de verdad deja de darles patadas son gente enterrada Denis Hopper que él llegó para ser el capitán Colby que es el capitán que va primero a matar a Kurtz y acaba sin embargo uniéndose a él pero cuando Coppola lo ve a Denis Hopper totalmente pirado que acaba de llegar dice no es que no puede hacer este papel tenemos que inventar nosotros y cogieron a un personaje muy mítico del fotoperiodismo le pusieron cuatro cámaras y dice bueno tú habla y él se pone a hablar porque no tiene ninguna ninguna cordura ni una ni una sola frase de Denis Hopper en la película tiene sentido muchas son citas de Tese Elliot que también Kurtz cita a Tese Elliot que era como una de las grandes referencias la tierra baldía sobre todo pero claro ya es que llegas un momento cuando llegas allí que parece a Alicia en el país de las maravillas todo el mundo habla de nonsense en el rodaje Coppola rueda mucho también los padrinos hablando a los actores claro a Brando no paraba de tirarle frases y entonces Brando la repetía y por eso tiene ese aspecto tan extraño todos los diálogos también de Kurtz de que te van atrapando te van atrapando y que Coppola fuera capaz de hacer eso cuando no tenía el final escrito tuvo que inventárselo claro llega Marlon Brando y pesa tres veces más de lo que pesaba cuando le contrató y cuando le contrató ya le dijo oye tienes que adelgazar y llega y pesa tres veces más y dice Dios mío ahora que hacemos esto no es un militar y el propio Brando diciendo no quiero salir porque estoy muy gordo no dicen nunca gordo en los textos dicen grande no estoy muy grande y dice no pues te vamos a poner con tres vietnamitas así como si fueras una especie de dios no 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 Brando no quería porque porque le daba mucho pudor entonces dijeron primeros planos y dijo esto raro en sombras una vez más cosas que pueden haber sido un impedimento historia del cine acaban contribuyendo gran historia del cine al hecho o sea el hecho de que el personaje solo se exprese casi exclusivamente en sombras y en primer plano es que contribuya que sea mejor la intervención de Brando quizás si hubiese venido con otro peso no habría sido tan buena la película claro así que le da misticismo le da una cosa así sí o sea lo que en otro rodaje sería un escollo aquí una y otra vez lo va engrandeciendo es que es un milagro es que es única en la historia del cine llega sin guión o sea no tiene guión para rodar la película gordísimo cobraba un millón de dólares por semana y estaba contratado tres semanas o sea tres millones iba retrasando pero solo trabajaba hasta las cinco de la tarde y los fines de semana no por contrato Brando y entonces se ponen a hablar y dicen ¿qué te parece esto? y Brando decía no, no no, no claro está todo el equipo de rodaje fuera esperando y entonces se asomaban y dice es la hora de comer y dice bueno comer oye que es la hora de cerrar bueno marcharos no habíamos grabado al día siguiente esperando a que Brando que es Marlon Brando aceptara encontrara el tono que es el tono exacto que necesitaba Apocalipsis más o sea de los 500 finales que escribió rodaron el bueno y bueno luego hay también que destacar que Marlon Brando ha estado en los dos rodajes más desastrosos de la isla de cine o sea porque también el de la isla del doctor Morro la isla de verdad así que son a lo mejor tiene algo que ver y tiene algo que es lo de que la historia se repite primero como tragedia y luego como parodia esa no salió tan bien y es verdad que también tenía exigencias locas pero allí era tener un actor enano que fuera su flor ahí Coppola puso la línea pero en el doctor Morro también hubo tifones y hubo montaciones sobre todo sobre todo y esa salió mal y esta salió mal pero gracias salió un documental maravilloso es verdad a la par de Corazones en tinieblas sí escenas favoritas Marta Medina pues yo voy con la escena del búfalo de agua y la escena de la muerte de Kurt por lo que esto ya lo hemos hablado del montaje Eisenstein del que Coppola era creyente no y aparte también es que el momento del ritual el haber cogido un ritual y haberlo integrado que aporta también más verdad ahí estamos viéndolo aporta más verdad a la película y luego también porque es el momento ya como de clímax éxtasis alto y ese montaje ese sacrificio bueno y porque matan a una vaca ahí ahí repite que ahí hay digital eso es una escena brutal dentro de la crueldad de una poesía brutal o sea es una es una secuencia con muchísima fuerza no había asociación protectora de animales ni nada parecido ahí bueno sí dijeron aunque eso estaba ya existía en esa época pero operaba en estados unidos y esto estaba muy lejos de estados unidos estaban en filipinas claro y al final era como aprovechamos que esto lo hacéis todos los días era un ritual que tenían allí los filipinos y sí pero son unas imágenes de es brillante si tú ves la huelga de Eisenstein es esto es exactamente esto están matando a Kurz de forma bestial a machetes pero tú no lo estás viendo tú estás viendo como sacrifican una vaca bueno luego comieron la carne del búfalo se comió o sea que no fue no fue gratuito de horror este plano este plano en el cine el otro día es increíble es increíble este plano o sea es una barbaridad una barbaridad yo la mujer y eso el final o sea cómo podía ser un o sea no puede ser un final más climático que ese y luego ya el momento final cuando baja por las escaleras sí todos le rodean o sea es una intensidad ahí es el momento en que se ha convertido en el otro momento todos la adoran a Willard Dani pues mi escena también tiene muchos claroscuros igual que la película en sí la foto de Estoraro que es cuando llegan al puente que es el último puesto militar del ejército estadounidense en el río y que tal y como dicen es un puente que todos los días lo reconstruyen y luego se destruye con los bombardeos y también es donde creo que la peli alcanza como un punto álgido de también parte de este viaje psicodélico que tiene la misión en sí de los protagonistas porque aparte de que este personaje el de Lance que se ha metido un trippy ya el que va pintado de camuflaje el de Milius sí como uno de los de los títulos de trabajo y nada pues llegan hasta el puente este iluminado con las bengalas y las explosiones el humo y quienes se bajan son Willard y Lance que yo creo que eso también contribuye que como va a Lance que ya va como bastante ido toda la experiencia es bastante psicodélica estos son los soldados que quieren marcharse que van con la maleta porque no saben que van río arriba en vez de vuelta a casa y mientras están en las trincheras que ya digo como a nivel de Estoraro es brutal la oscuridad que consigue con la iluminación por detrás de las bengalas la odisea por las trincheras también me parece como uno de los momentos de más humor absurdo que tiene la peli porque van todo el rato buscando al oficial al oficial al mando y ahí está todo el mundo disparando hacia la noche hacia el enemigo hacia el Viet Cong y no saben quién está al mando porque le preguntan a Willard pero no eres tú y luego pues no sé si entra en el clip la salida de un personaje que es como un soldado gigante que tienen ahí que llaman Cucaracha y que para mí es como uno de mis personajes favoritos de la película que tiene casi tanta imponencia como Curz presencia física se despierta carga le dicen que tenemos un tío disparando por ahí y tal y se te lo iluminamos con una bengala y dice no no hace falta le escucha hace pum y ya está hemos visto a Lorenz Fishburne tenía 14 años está irreconocible 14 años y en esas secuencias cuando dice lo de que hay ahí como un chino si es que claro al final es que da igual chino vietnamita no saben contra qué están luchando si es que da igual no saben y están escuchando una música que parece de Jimi Hendrix pero no es de Jimi Hendrix y es que Coppola para que sea más psicodélica esa secuencia hay una cinta ahí que está escuchándose y puso a un guitarrista a tocar como Jimi Hendrix para que fuera y tú lo estás con los tiros con las bengalas con los gritos porque no dejan de gritar los soldados en esa secuencia sí, sí, sí es como una secuencia de puro caos hasta que el tío este se carga al enemigo y se queda todo en un silencio sepulcral que es cuando ya le pregunta por última vez ¿pero sabes quién está al mando aquí? y el tío solo responde sí sí y se marcha es la diferencia el abismo que hay entre al principio los que le dan la misión que es gente que toma té que está haciendo con escuadra y cartabón sobre mapas una guerra racional la guerra desde el punto de vista político y la realidad de la guerra que es esto o sea hay gente que en un despacho decide mandar unas tropas aquí pero luego es la locura absoluta y la deshumanización sí, sí y luego es muy interesante ver también cómo intentan o sea esos momentos que lo ves como locura de surfear o el momento de perrito al final es simplemente un intento de encontrar una normalidad en medio de todo ese caos ¿no? es lo que es decir algo que sea normal sí pero es gente intentando adaptarse a la locura vamos a hacer como que no estuviésemos aquí vamos a hacer como que estamos surfeando en las plazas de California pero no que luego eso en el propio rodaje hemos comentado la secuencia esta de la plantación francesa lo podemos trasladar al equipo de rodaje como ahí tenían como un despliegue de diseño de producción que decían que tenían la temperatura exacta a la que servir el vino en ese banquete los platos tal para luego una secuencia larguísima que a mí me encanta y que ni siquiera estuvo en el estreno de la película que no se pudo ver hasta la versión Redux la secuencia de post-fiction total me encanta el hecho de estar rodando en la jungla con catering para mil extras con todo y que Vittorio Estoraro y sus dos compañeros italianos se traían los espaguetis y los botes de tomate de Italia que maravilla y entonces en momentos los Coppola decían vamos a comer con los italianos que comemos bien ahí y no tenemos disentería como todos los extras que están fastidiados Noel el principio la primera secuencia para mí o sea yo recuerdo que la primera vez que la vi me dejó clavado en el sofá porque la vi en casa es alucinante empezar una película así es como una suerte de pórtico hacia la mentalidad en la que en la que Coppola te quiere meter simplemente antes de empezar la canción de los dos escuchamos los helicópteros luego empieza This is the end que también antes lo comentábamos con Vero la paradoja que es empezar una película con una canción que se llama This is the end pero este pórtico que te va metiendo poco a poco en la mentalidad de la película una película que empieza sin créditos iniciales y sin créditos finales y sin créditos finales es esto y luego como el rotor de los helicópteros se va convirtiendo poco a poco en el ventilador de la habitación donde está Willard porque todo esto es su cabeza o sea estamos entrando en el espacio mental en la subjetividad del personaje y eso es la naturaleza que de repente se ve invadida poco a poco por la civilización hasta que al final ves lo que lo que está pasando que es que queman las palmeras me parece pura poesía y uno de los arranques más brutales de la historia del cine y creo hay una leyenda urbana que dicen que cuando estaban montando de repente se encontraron que esto era como una cámara B que estaba rodando y Coppola lo vio y dijo no, no es que la película empieza así en principio empezaba directamente en la habitación de hotel pero vio esto que era como un plano recurso de la unidad B y dijo hay que empezar así y bueno me parece un pórtico hacia el estado mental en el que vamos a pasar las siguientes horas magnífico e insuperable quiero decir que en la segunda unidad estaba de director de foto Stephen Burund que luego trabajaría con el Coppola y sobre todo sería el director de foto de Brian De Palma más magnífico no tiene créditos Apocalipsis Now y por eso cuando llegan a donde está Kurtz hay una pintada que pone Apocalipsis Now con tiza en una pared pero era por derechos porque en algún momento de la película tenía que haber un registro de que eso era Apocalipsis Now y entonces lo pintaron en una pared es como el momento de decir ah es Apocalipsis Now o sea que igual es la película de la historia que más tarde en salir la gente se quejaba de Misión Imposible Fallout porque eran como 15 minutos pues en Apocalipsis a las dos horas y media otra cita pichapón fíjate a mí la secuencia que sigue enseguida al arranque que es la de Martin Sheen borracho que estaba muy borracho cuando la rodó y él pega un puñetazo al cristal al espejo y se corta y Coppola quiso cortar y Martin Sheen se negó y empezó a tocar estaba borrachísimo dice que tardaron dos horas cuando acabó la secuencia en llevarlo de la cama al taxi que no había manera de mover a Martin Sheen de lo trompa que se había puesto porque además igual que Comprano Coppola no paraba de decirle piensa en tu padre piensa en tu madre y el otro poniéndose sangre por la cara mientras suenan los doors es terrorífico y a Martin Sheen le acaba dando un infarto que casi la casca era súper joven también Martín tenía 35 años ahora me hablo de morir 36 y le dio un infarto claro 200 días en la jungla madre mía y una cosa hablando de lo del sonido hay que también reivindicar la figura de Walter Murch sí Walter Murch claro que aquí de repente hay ensayos y tratados y tratados sobre el montaje y el montaje de sonido de Murch es alucinante todas las conexiones que hay todo el Oscar más merecido de su año más que Kramer contra Kramer el guión original tenía voz en off en un momento dado Coppola dijo que la desechaba y él fue el que dijo hay que meter una voz en off porque si no esta película vamos a tardar 10 meses en montarla con una voz en off podemos hacerlo y contrataron a Michael Herr que era el periodista este que estuvo en Vietnam y fue él el que le escribió la voz en off yo creo que en este caso a diferencia de otros como por ejemplo Blade Runner aquí sí aporta la voz en off y está y está bien bien metida iba a decir otra cosa ya pero se me olvidó él cuando él lo conecta con la voz en off claro él está con la voz en off leyendo en el barco los informes todos los informes que van llegando de Kurtz de que le acaban el se lo entré y luego va tal y cuando encuentra la carta de Colby a su familia del otro asesino y pone sell the house sell the kids depende a los niños pero ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? claro te crea todo eso bueno pues vamos con mi con mi secuencia que es Marlon Brando en primer plano pero sobre todo porque podía haber puesto la del napalm y tal pero a mí esto verlo en pantalla el otro día os puedo asegurar y lo había visto ya en cine este momento verlo en un cine es uno de los momentos más históricos de la historia del cine como decíamos antes fruto de la casualidad de que estaba muy gordo de que Brando no quería salir en plano completo y estorar claro aquí te ilumina con sombras y con luces él no deja de entrar y salir todo el rato del plano y no se le acaba de ver completamente y de las cada tres frases que dice hay una que está un poco conectada con la conversación el resto es una divagación y esto ha sido homenajeado imitado un millón de veces en el cine la última en Blade Runner de Villeneuve que cuando sale Estela Descargar hace exactamente el mismo gesto y si os fijáis en el plano contraplano no están equiparados es muy distinto el plano que tiene Martin Singh del plano que tiene Marlon Brando porque son mira 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 es que a mí esto me parece me parece increíble increíble o sea cómo entra y sale cómo entra y sale y el único momento en el que realmente levanta la cara y se le ve con el plano completo da un miedo que te cagas da un miedo que te cagas es una película sobrecogedora y de verdad que todo este a lo mítico que te cuentan antes de verla dices no será para tanto es para más o sea está más allá de las palabras lo que consigue esta peli esta es la segunda vez que sale y hace un juego también muy muy similar pero esta vez el plano es más corto el plano es más corto no sé si vamos a ver el contraplano porque aquí es cuando está comiendo como mangos en el contraplano aquí Martin Singh está mucho más equiparado que antes está casi igual que él porque ya está ya se ha involucrado Martin Singh en la movida de Kurtz y en ese momento ya lo está equiparando Coppola con el plano en el otro salía un tío detrás era más abierto entonces y ya se estaban mimetizando claro 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 y y aquí en este este dialogar no es este el plano es un poco más tarde porque aquí estamos viendo a Sam Button esto nos lo pone que Sam Button se había desaparecido del barco ah nos vamos fuera dice Verónica que cuesta vale no pasa nada pero creerme es verdad lo que digo otro de los últimos homenajes a esto en el libro de la jungla de John Favreau ah mira el personaje del rey Louis que le pone la voz Christopher Walken ah que también come mangos porque son orangután y es un homenaje a Cruz también sí sí el eso decía Sofía Coppola que tenía seis años cinco años cuando estaban en la jungla rodando Apocalypse Now cuando llegan y les llevan en barco y dice esto parece Jungle Cruise la sí de Disney la atracción de Disneylandia sobre el que se basa esa peli y con eso lo hemos cerrado vamos a cerrar con un plano que es el de Coppola Verónica ponnos a Coppola que hay un momento cuando atacan los helicópteros hay un momento que sale Coppola y estoraron los dos rodando que dice no miréis a la cámara no miréis a la cámara miréis a la cámara mirá lo ahí está grandísimo Francisco Coppola y Vittorio Estoraro ahí ya me acuerdo lo que quería decir cuando presentó Apocalypse Now Redax en Cannes en la rueda de prensa le hicieron una pregunta y un periodista le preguntó si volvería a rodar una película como Apocalypse Now y Coppola le miró y se rió hizo ¿a qué te refieres? a que si volvería a rodar una película como esta no no por favor pero no aprende pero no aprende porque al parecer ahora mismo está en otro Apocalypse Now Francis Ford Coppola está haciendo su megalópolis que eran 120 millones o algo así que también los ha puesto él que los ha puesto él la ha vendido todos sus viñedos todas sus movidas para no dejar nada en herencia a sus hijos yo vi cuando vi las o sea era otro Cannes o sea no era donde se hace ahora hoy el festival de Cannes y la rueda de prensa en otro sitio hizo dos ruedas de prensa además para tele y para prensa escrita y dijo la frase esto no es una película sobre Vietnam esto es Vietnam que me encanta pues tienes razón tienes razón es lo más parecido que vamos a vivir nosotros a Vietnam sí sí no ya está ya está digo que no a Verónica ya está no os digo no a vosotros vosotros digo siempre sí pues ya está hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias muchísimas gracias a ti siempre chicos muchísimo aplauso para el público vamos a hablar del público gracias por venir qué bonito qué bonito compartir estos pedazos de vida vale y nada a todos los que nos habéis estado viendo a todos y todas también un beso muy muy fuerte nos vemos el mes que viene donde la película que analizaremos será Oldboy de Park Chan Book porque yo también quiero celebrar que se estrena Decision to Live que es una de las grandísimas películas del 2022 que llega ya a cines digo pues lo conectamos y nos vemos Oldboy que mola un huevo hasta entonces ser buenos y buenas y nos vemos y 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 Gracias por ver el video.